Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por esta invitación a ustedes, los que llevan adelante pensando la cosa, que bueno, que nos invitan para charlar sobre esta problemática que nos tiene muy, muy preocupados desde hace muchos meses aquí, que son los incendios, los incendios del delta anterriano, aquí enfrente. Nuestra vereda de enfrente, lo decimos los rosarinos, y lo podemos decir a lo largo de buena cantidad de kilómetros de la costa santapecina, que lo que vemos enfrente, que en definitiva es la costa anterriana, es nuestra vereda de enfrente. Pero adquiere una importancia sublime y tremenda para los rosarinos, porque también esos humedales que vemos aquí enfrente del delta anterriano, el delta inferior de Entre Ríos, también son nuestro pulmón, nuestro pequeño Amazonas, como les gusta decir a algunos. Por supuesto, no hablamos de los mismos ecosistemas y no hablamos de la biodiversidad explosiva que tiene el Amazonas, pero para nosotros lo es esto aquí. Y esto viene con la problemática de este tiempo, desde enero, desde febrero prácticamente, desde el comienzo mismo del 2020, con la problemática acentuada nuevamente de los incendios. Y aquí lo que se incendia es un humedal, un humedal que lamentablemente en nuestro país están bastantes maltratados, ¿no? Bastante maltratados los ecosistemas denominados humedales. Humedales que, si lo vamos a historiar desde los comienzos de la importancia de estos sitios, fue uno de los primeros convenios, convenciones que se firmaron para protegerlo, a los humedales que encontramos a lo largo y a lo ancho de nuestro querido planeta Tierra. Los humedales empezaron a ser protegidos con una convención muy pionera, muy pionera, ya en el año 1971, que se la conoció con el nombre de la Convención Ramsar. Ramsar era una ciudad de Irán, es una ciudad de Irán, pero allá en 1971, otros tiempos políticos de ese país, hizo que naciera la convención que protege a los humedales del planeta. Argentina se va a sumar y lo va a ratificar a ese acuerdo recién allá por la década del 90. Por eso nosotros también somos parte de esa convención. Convención que, como dije, viene a proteger los humedales del planeta. Los humedales del planeta que también tienen diferentes características. Cuando hablamos de diferentes características, y nos venimos aquí como para que todos lo entiendan, cuando hablamos de humedales protegidos es por eso que ustedes van a escuchar que muchos se llaman, esos humedales protegidos se llaman sitios Ramsar, y algunos dicen ¿dónde viene esa palabra? Justamente es el nombre de la ciudad iraní, cuando en febrero del 71 se firmó esa convención. Un 2 de febrero. Por eso el 2 de febrero es el Día de los Humedales a nivel mundial. Bueno, desde esa época sabemos de la importancia de estos sitios. Los humedales que pueden ser y tener diferentes características. Las Islas Centrarianas son humedales, pero cuando pasamos por al lado de la Laguna Melincué, aquí en el sur santafesino, también estamos hablando de un humedal protegido. La Laguna Melincué, el sitio Ramsar, llamado Jaucanidas, al norte de nuestra provincia, muy cerquita de Reconquista, o las Islas Centrarianas. Esos son humedales. Algunos están protegidos por esta convención, otros no. Para inclusive evaluar la importancia de los humedales a nivel planetario, yo siempre digo, y me gusta utilizar este ejemplo, que los humedales son los riñones del planeta. Cada uno de nosotros sabe la importancia dentro de nuestro cuerpo humano que tienen los riñones. Sabemos que es sublime la importancia de ese órgano. Los riñones. Bueno, los humedales son los riñones del planeta. Miren si tiene importancia. Y hay muchos en la Argentina, prácticamente el 20, un poquitito más del 20% de nuestro territorio son humedales. Es humedal la costa atlántica de la bahía de San Borombón, en Buenos Aires. Es humedal protegido a la península de Valdez, en Chubut. La costa atlántica tiene muchos lugares de humedales protegidos porque ahí las mareas suben y bajan. Justamente los terrenos inundables donde el agua hace ese flujo de mareas son los verdaderos humedales que hay que proteger. Y nuestra isla lo es porque es un terreno inundable. Pero lamentablemente, justamente la cuestión inundable es la que ha desaparecido en estos tiempos del 2020. Con una bajante histórica de más de 50 años que nos ha dado una bajante así. Y encima nos ayuda a la climatología porque estamos teniendo, lamentablemente, una sequía inmensa. Se ha acentuado sobre nuestra región el fenómeno meteorológico denominado la niña. Y la niña es seca, lamentablemente. Y esta escenografía de seca y de bajante del río probablemente lo tengamos hasta comienzos del 2021. Por eso el problema que puede llegar a agravarse más allá de esta bendita lluvia que está cayendo en estas últimas horas, que contribuye, por supuesto, para los brigadistas, para los bomberos, para la gente del Plan Nacional del Manejo del Fuego, contribuye a apagar esos incendios. Pero pronto dejará de llover y los problemas van a volver por la sequía, justamente, por la bajante del río. Los incendios son algo ancestral en los humedales. Ancestrales. Siempre se ha practicado el fuego controlado, el quemar para que venga la pastura nueva, más tierna, para aquellos que tienen ganadería dentro de un humedal. ¿Y está mal que se haga ganadería dentro de un humedal? No, no está mal. La ganadería está, si es controlada, si es controlada y se hace pequeña escala, se puede hacer adentro de un humedal. Pero lamentablemente, en estos últimos tiempos, fundamentalmente, desde el año 2003 en adelante, cuando se inauguró la conexión vial, esto permitió que se metiera mucho más ganado a la isla. Desde el 2003 en adelante, las cabezas de ganado que había antes del 2003 para atrás, prácticamente cuadruplicaron su cantidad. Y si vos cuadruplicás las cabezas de ganado, cuadruplicás esa lamentable práctica ancestral de los incendios. Aumentaron las cabezas de ganado, aumentaron los incendios. Hubo muchos y fuertes en el 2007-2008 y ahí, a partir de eso, nació este plan conocido como Piecas, que es un plan de ordenamiento de los humedales. Y hacía mucho que no teníamos incendios de ese tipo. Lamentablemente, en este 2020 volvieron. ¿Qué hay que hacer para detenerlo a estos incendios? Aplicar ese plan que en el año 2007-2008 había nacido y que se lo conoce por su sigla, el Piecas. Un plan de ordenamiento de los humedales para saber, aquí hacemos turismo, aquí se puede hacer ganadería controlada y esta zona es intangible, aquí no hacemos nada. Eso es lo que hay que hacer. Aplicar un plan que data del año 2008 y que prácticamente y fundamentalmente con el último gobierno, hace tiempito atrás, lo hicieron a ese plan dormir el sueño de los justos olvidados en un cajón. Reflotemos ese plan, veamos qué zona se puede proteger y cuál no, porque no es cuestión de decir vamos a hacer un parque nacional. Hay que ver qué lugar podemos proteger y cuál no. Y a partir de eso quizá empecemos ordenar la casa en los humedales y de esa forma terminar con la tragedia de los incendios. Que vaya preso quien tiene que ir. La justicia había dicho que no se puede prender más fuego. Lamentablemente hay alguien que está provocando los incendios con comportamientos oscuros y siniestros. Alguien tendrá que ir. La justicia de Entre Ríos está bastante dormida en este sentido. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de hablar sobre esta temática de los humedales en el programa de ustedes. Abrazo grande. Bueno, un nuevo Pensando la Cosa, en este caso con la introducción que nos hizo Sergio Rinaldi, un periodista muy reconocido, especialista en temas ambientales. Tiene un programa hace muchísimos años en la radio Galete 8. Una referencia en Rosario y en Santa Fe en general. Bueno, sobre un incendio que parece que nunca terminamos de apagar, en este caso el incendio digamos en el Delta del Paraná, pero que en realidad tiene que ver me parece con cuestiones muy estructurales. La idea de que los humedales en este caso son, por un lado pueden ser considerados un bien común, ¿no? En términos de una población determinada, pero al mismo tiempo también se trata, digamos, de un espacio geográfico y vital con propiedades imprescindibles a nivel del ecosistema. Entonces estamos hablando ya de niveles y de escalas que se ponen en juego a partir de un problema. Por otro lado, el interés privado que históricamente depredador, digamos, avanza sobre estos territorios intentando convertirlos renta a costa del resto de las personas y del propio ecosistema. Tenemos los antecedentes de quemas, de deforestación, de las explosiones, del fracking. Bueno, y las quemas son también un tema histórico. Y por otro lado, una legislación en distintos niveles. Una legislación más local, una legislación nacional que siempre termina pareciendo insuficiente, pero al mismo tiempo difícil de hacer cumplir, digamos, ¿no? Un Estado que también en todos los niveles se termina mostrando cómplice. Entonces, bueno, hay una complejidad acá que intentaremos desmalezar. Desmalezar es una muy mala metáfora, pero bueno, eso quiere decir que no lo tenía preparado, ¿no? Desenmarañar, digamos. Y por eso, bueno, estamos acá con Luciana y con Eduardo que de esto conocen y que al mismo tiempo forman parte de una lucha, digamos, concreta. Luli. Bueno, sí, digamos así como vos decís, nosotros tenemos la perspectiva de que las cuestiones ambientales se tienen que analizar de una forma más sistémica, es decir, como un organismo vivo donde todo lo que pasa va teniendo repercusiones y tal como vos decías, en diferentes niveles y en diferentes planos. En primer lugar, pensar estos ecosistemas como vitales para la vida, no solo de las personas, sino para todo lo vital sobre el planeta porque regulan infinidad de ciclos y cuestiones. Después, si querés, nos adentramos un poquitito explicando un poco qué es esto, qué son los humedales. Después, por otro lado, digamos, el aspecto económico, estamos en una sociedad con un sistema que nos lleva a mercantilizar todo y la naturaleza no es la excepción. Entonces tenemos acá, con estos ecosistemas, un dilema que te diría que es un territorio de disputa de sectores productivistas, por otro lado, yo te tiro títulos y después querés profundizamos un poco, y por supuesto la intervención sistemática y permanente de un modo, digamos, con una tendencia al perjuicio de la ruptura de estos ciclos naturales que complican toda la cuestión con un contexto de sequía y bajante del río que desde 1915 no se registraba y hace, digamos, un panorama complejo, como vos decís. Bien, como un mapa de situación, digamos. ¿Y Eduardo? Sí, no se puede dejar de ver a los humedales en el contexto de todos los ecosistemas del país, digamos. Nosotros vemos que el 65% de la superficie productiva de Santa Fe está ocupada con soja, el 40 y pico de Entre Ríos, el 40 y pico de Buenos Aires, que son las tres provincias que limitan, que componen el delta. Ahí ya uno entiende por qué la ganadería fue ocupando sitios que antes no ocupaba. La poca ganadería que queda en tierra firme es Fitlot, es otro problema también. Y bueno, sí, en realidad los viejos ganaderos del delta quedaron pocos, digamos. Eso no habla ni bien ni mal de esos ganaderos, pero tenían otras prácticas y tenían como una trayectoria de uso de ese humedal. Después, como dijo Sergio en la introducción, con la soja y el puente de Rosario Victoria o la conexión vial, se llegó a decuplicar. O sea, 10 veces aumentó en su peor momento la ganadería en las islas. Y eso sí, fue un verdadero desmaneje. Llegaron inversores, fideicomisos, que tenían dólares o plata para invertir y daban lo mismo invertir en una torre inmobiliaria en el barrio norte de Rosario o en la isla. ¿Se entiende? Y cuando llegaron esas inversiones en la isla, los que viven son puesteros, son isleños. Nosotros nos han contado ellos que les decían, por ejemplo, no traiga tantos animales que puede venir en 2007, que hubo una gran inundación, que murieron miles de animales ahogados, que no se los pudo sacar. Los propios puesteros nos decían, no, el patrón me trajo como 3.000 animales, yo le dije que no traiga más de 1.000. En fin, toda una práctica que fue haciéndose dominante al día de hoy, digamos. Igual la ganadería de islas, como dijo Sergio, es una práctica que tiene más de 500 años, digamos. El tema es, yo diría que hoy se puede decir que el ganado vacuno ha coevolucionado con las islas, pero hace 20 años que se desmadró todo. Se desmadró, y aparte, después está la tenencia de la tierra, que en la zona de islas es muy, por decirlo de alguna manera, opaca, poco transparente. ¿Cómo son dueños los que son dueños y cómo se usan las ciento y pico mil hectáreas fiscales que hay? Porque si el Estado hubiera estado presente, hubiera puesto orden y hubiera puesto unas prácticas de manejo y uso del territorio distinto, a lo mejor hoy no tendríamos esta situación. O sea que son, como vos dijiste en la introducción también, son varios factores concurrentes. No hay uno. No hay un factor que produjo el incendio, sino que son varios factores. Acá en este caso, como muchos otros, el Estado actúa por acción o por omisión. Y al dejar a ser el Estado, porque el Estado, la verdad que el Estado entrerriano, nosotros vamos al territorio desde 2007, hace 13 años. Nunca hizo nada. Nada bueno para el territorio. No intervino nunca. Y eso fue dejando un hacer en manos de alguna gente que no tuvo ningún tipo de control. Y hoy, cuando se desata la cuestión, tampoco hizo mucho el Estado entrerriano. Lo que hizo ahora es como una, no sé si vamos a tener tiempo, pero acaban de, capaz que Luli lo vio también, el departamento Victoria, que tiene 360.000 hectáreas de islas, le prohíbe a los santafesinos ir a la zona del humedal entrerriano, y sobre todo le prohíbe a los pescadores ir a pescar si no están asociados a los frigoríficos, que son otro actor muy determinante de lo que pasa, de lo que pasa en la zona. Eso menos eso también, para empezar. Es un intento de pampeanizar el humedal, teniendo en cuenta también, digamos que vos recién marcabas superficie a nivel Entre Ríos, a nivel Santa Fe. A nivel nacional, entiendo que hay alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, que es más de un 20% del territorio. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Sí, 22 o 23%. Claro, estamos hablando de una escala importante y apetecible desde el punto de vista de estos sectores privados, digamos, que no hacen otra cosa que apropiación de recursos que pertenecen al común. Este intento de pampeanizar, digamos, porque vos decís, hace 20 años se desmadró. Se intenta justificar mediante la idea de una práctica ancestral, pero que en realidad hay cortes históricos más recientes que muestran que hay algo que ya no tiene que ver con esas prácticas. Y en este sentido, digamos, este intento de pampeanizar, como le escuché decir también a Sergio por algún lado, ¿cuáles son los actores ahí que tienen incidencia? Mirá, el término pampeanizar creo que lo utilizó por primera vez un investigador que nosotros hemos seguido mucho, se llama Jorge Morello, que fue el que formó a Walter Penge, que a lo mejor lo escuchaste nombrar. Y entre ellos dos usaron el término pampeanizar, que lo usaron primero para el chaco. Cuando se empezó a deforestar el chaco y a llevar la soja para allá, se dijo lo mismo, y si después se aplica este término a la zona de islas, ¿no? Pero no es solo pampeanizar, porque vos tenés humedales de altura como en la puna jujeña, donde hay litio, y ahí no se puede pampeanizar. Ahí lo que se quiere hacer es intervenirlos y usar la poca agua dulce que hay para limpiar el litio, ¿no? Digamos, creo que ahí nos pone en cuestión como sociedad, digamos. También creo que hay que, digamos, me parece que hay una cuestión de fondo, que la pandemia un poco puso a la vista, un poco, pero no del todo, es la dependencia de nuestras sociedades, aunque sean urbanas, de los ciclos de la naturaleza. Y la mayoría de la población urbana no tiene noción, no le interesa, no estoy haciendo un juicio de valor de culpa, sino de que estoy describiendo una situación, está totalmente desconectada de los ciclos de la naturaleza. Por eso a mí me preocupa que si se va el humo, todas las prácticas de la humedad vuelvan a ser el desastre que eran hasta ahora, digamos. A mí me preocupa eso. Y si eso depende mucho de las políticas públicas, si no hacemos una toma de conciencia en las ciudades, si no pensamos en la urbanización. Argentina tiene un 93% de la población en zonas urbanas. El Gran Buenos Aires es humanamente y ambientalmente inviable desde el punto de vista del hacinamiento, de la pobreza en la que vive la gente. Y esa gente fue expulsada, la mayoría de estos ecosistemas. Del Chaco, de Santiago del Estero. Entonces, creo que hay cuestiones de fondo que la pandemia un poco visibiliza, pero no sé si van a generar cambios. Esa es mi gran... de acá para adelante. Si van a generar cambios en ese tipo de relación. Y en relación a esto que comentabas, Eduardo, pensaba que aún cuando se producen esos breves instantes en los que, un poco por las noticias, un poco por la propia capacidad de los movimientos y de la lucha de hacer difusión de estos temas, se sensibilizan una capa de la sociedad. Incluso hay una encuesta que leí de la hecha por la Universidad Nacional de Rosario, donde habla de que la opinión pública mantiene una cierta preocupación por este tema. Sin embargo, desde los sectores urbanos no dejamos de sentirlo como una cuestión lejana, a pesar de que esto significa una herida grave a un ecosistema del que formamos parte. Y me pregunto, bueno, si esa lejanía, digamos, que sentimos, no tiene que ver de algún modo con la lejanía que sentimos respecto de muchas cuestiones que nos conciernen, y sin embargo, tenemos información, tenemos una opinión formada, un juicio sobre las cosas, y sin embargo, esa información y ese juicio que tenemos no se conecta inmediatamente con una capacidad de actuar. Entonces le quería preguntar ahí a Luciana cómo fue que se organizaron, quiénes son estos actores, esta multisectorial, estos espacios que confluyen, y qué tipo de acciones, digamos, llevan adelante. Sí, ya te contesto, pero antes quería volver un cachito con todo esto que vos venís diciendo. En realidad, lo que se trata, y digamos, lo que nos está poniendo sobre el tapete, es un tema de la construcción de subjetividad, o para decirlo más fácil, es un tema que tiene que ver con la relación que establecemos nosotros con la naturaleza, y con lo que pensamos que se define como naturaleza, si es algo de lo que formamos parte, si es algo que está afuera, si es algo que tenemos que dominar y controlar, qué es la naturaleza. En principio pensar eso, y después pensar otra gran construcción subjetiva que tiene que ver con el predominio de lo económico por sobre lo vital. Estas son las cuestiones como más troncales, ¿sí? ¿Son recursos naturales para la explotación o son bienes comunes que van a asegurar la continuidad sobre el planeta? Esto es importantísimo plantearlo. Por supuesto que, así como decía Eduardo, los humedales asumen diferentes, están en diferentes paisajes, hay humedales de altura, hay humedales en el sur, Entonces, la raíz es siempre la misma, y está vinculada con el modelo de producción agroindustrial extractivo, que es lo que está generando todo el tiempo esto, sea en el formato de megaminería, sea en el formato de avance de la frontera del monocultivo de soja, o sea, digamos, la característica es el extractivismo. Ahora sí te respondo, en relación a las organizaciones, en el caso específico del Paraná no se toca, venimos trabajando desde el 2012 justamente a partir de un proyecto de ley, que en realidad fue la sanción de una ley que concesionaba durante 99 años tierras fustales a una sociedad anónima para el cultivo de arroz, y ahí sucedió algo parecido, se armó una gran manifestación autogestiva, y a partir de ahí decidimos trabajar. Después esta ley se derogó por lo que se vivencia como este triunfo a partir de la lucha colectiva. Lo que sucede en este contexto y en esta conjuntura es que se arma la multisectorial de humedales, que es, bueno, un gran grupo súper heterogéneo que nuclea un montón de personas de diferentes procedencias y que vienen de alguna manera respondiendo activamente con una batería de acciones que se fue haciendo consecutivamente durante todos los fines de semana. Desde Cortes del Puente Rosario Victoria, del lado de Entre Ríos y del lado de Santa Fe, se hizo un abrazo de las dos orillas en una caravana acuática, se han hecho manifestaciones, bueno, ahora en este contexto de pandemia y de la vuelta a fase 1, se está evaluando cómo se continúa, se está pensando algo en una plaza, manteniendo siempre los cuidados que son necesarios en este contexto de pandemia, y entender lo importante y lo trascendente de que estos temas, como decía Eduardo, se instalen verdaderamente y no sean una cuestión de ocasión. Lamentablemente, con el contexto que estamos teniendo de Sequía y de Bajante del Río, yo estimo que va a ser muy provisoria la conquista o la alegría, ¿sí? De todos modos, es fundamental que las comunidades se involucren, es fundamental que los medios de comunicación también se involucren, y que no sean solo un tema de agenda del día que se está prendiendo fuego todo, sino que se instalen como problemáticas fundamentales que de alguna manera nos están poniendo en jaque y nos están interpelando en relación al modo de vivir y en relación al modo de habitar el planeta que estamos teniendo. Y ese me parece que es el punto. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos interaccionando en estas tramas vitales para estar donde estamos? Estamos hablando por acá justamente porque estamos en un contexto de pandemia. Y la pandemia no llueve como casualmente por azar. Hay toda una maquinaria que está accionando para que un montón de cosas sucedan y se vayan generando estos desequilibrios en los ambientes, ¿sí? Y fundamentalmente producido por un modo de matriz productiva que tiene que ver con el extractivismo. Porque si pensamos, pensemos en el monocultivo de soja, ¿no? Que tiene por signo la deforestación, el hacinamiento de especies y la proliferación de patógenos. Te lo explico, digamos, lo digo brutalmente en una síntesis que es para hablar un montón de tiempo. Pero es esto, digamos, empezar a comprender desde dónde nos está interpelando es todas estas problemáticas. Luciana, me parece, bueno, importante lo que repones, digamos, ¿no? Porque le va también dando como una densidad a un problema muy estructural, muy de fondo, que interpela los directos de los modos de vida que por acción, elección o por omisión, finalmente hacemos que sucedan o dejamos que sucedan. En relación al, vos comentabas recién, bueno, el encuentro en el 2012, el armado de ese proyecto de ley que fue aprobado en el Senado y que quedó atascado en diputados, si mal no entiendo, ¿no? Y que perdió estado parlamentario en el 2015. No, se aprobó. ¿O no? Se aprobó en las dos cámaras. Sí, sí. No, lo que pasa es que lo que yo te cuento es este proyecto de arroceras del litoral, que sí, se había aprobado, y después se derogó a partir de una gran movilización masiva. Me parece que lo que vos te referís es al derrotero de la ley de humedales. No, no, claro. Yo estaba refiriéndome a la ley de humedales, pero como coinciden los años, digamos, en el 2012, porque lo que quería, quería llegar al proyecto actual de la ley de humedales. Es decir, a que, bueno, existe una discusión actual, ¿no? Y que también a lo que quería llegar es a la transversalidad del problema. Es decir, a que con distintos signos de gobierno, digamos, nos seguimos encontrando con que la única lucha, digamos, leal al problema y eficaz sigue siendo la lucha desde abajo. Pero que al mismo tiempo sería importante esta articulación, ¿no? Con la posibilidad de contar con una ley protectiva, y no solo protectiva, ¿no? Sino amplia, porque en definitiva las leyes también establecen definiciones, criterios, y al mismo tiempo presupuesto, y al mismo tiempo también castigo, digamos, para los responsables, en este caso, de las quemas. Entonces, bueno, ¿cómo es la situación? Hay varios proyectos dando vuelta, algunos más que proyectos dan la impresión de que están hechos por los propios lobistas, ¿no? Y en otros casos, bueno, los proyectos son más afines al movimiento. Sí, sí, es así como vos decís. En principio, volver a repetir, esto es algo que excede los colores políticos, digamos, tiene que ver con un sistema. La ley se vino luchando desde el 2003, yo no me acuerdo bien, Edu, vos por ahí podés corregirme, si te acordás mejor, creo que en el 2015 perdí a Estado parlamentario un proyecto de ley que tuvo media sanción en el Senado. Después, en el 2018, me parece que vuelve a perder Estado parlamentario otro proyecto de ley en las mismas condiciones, y hubo un tercer proyecto de ley en el 2019 que caducó directamente por no ser tratado. En este último mes aparecieron 11 proyectos de ley. Entonces vos te das idea. Ah, ahora 15. Te das idea de que en realidad nos están llamando las organizaciones para debatir, de hecho Edu estuvo en esas invitaciones que se han hecho. Sabemos que con las leyes solas no alcanza, digamos que si no son reglamentadas como es debido, no sirven de nada, y que ya hay algunas que si no tienen control tampoco sirven de nada, por lo que se necesita también demanda de las comunidades. De estos 15 proyectos sabemos que hay dos o tres que son los más potables, pero desde las organizaciones socioambientales preferimos establecer puntos fundantes que tienen que estar en cualquiera de los proyectos de ley que vaya a salir. Porque lo cierto es que en la actualidad no hay ningún tipo de ley que esté legislando sobre esos territorios, ¿sí? No hay ningún tipo de ley que estableza presupuestos mínimos para conservar, para que se restaurar y hacer un uso sostenible. Esto es lo importante. Mientras debatimos no hay nada. Por eso es que desde el Paraná no se toca nosotros estuvimos armando un plan de contingencia para la emergencia que la idea era que se activen lo inmediato, ¿sí? Porque lo cierto es que digamos, ahora sí hubo un paréntesis por la lluvia que parece que la naturaleza es la única que tiene un plan para apagar los incendios y entonces hubo una mengua importante, pero sabemos que en este contexto como te decía antes no sabemos cuánto puede durar. Entonces en este plan de contingencia que armamos que por supuesto después se puso a disposición de un montón de organizaciones socioambientales del país y otras se planteaba por supuesto el cese de las quemas y también una asistencia a la fauna y a la flora nativa ¿sí? Para digamos para su continuidad porque hay un montón de bichos que han perdido su hábitat en el caso de algunas poblaciones mucho más perjudicadas diezmadas las pérdidas son infinitas y no hay plan tampoco de asistencia a la fauna autóctona y después por otro lado un tiempo prudencial para que estos ecosistemas puedan restablecerse ¿sí? Porque dicen que aproximadamente lo que se quemó son siete veces la ciudad de Rosario esto a nivel pensado proyectivamente como consecuencia no trae nada positivo si a esto le sumamos la gema del Amazonas y a esto le sumamos un montón de otros factores es muy importante pensar que nosotros no tenemos el alcance para calcular cómo impacta todo lo que está pasando a futuro seguramente van a salir seguramente se van a hacer estudios seguramente va a haber cuestiones de impacto pero la trama de la vida es mucho más compleja que lo que nosotros podemos calcular Eduardo ¿cuáles te parecen que son esos puntos centrales fundamentales de los que hablaba Luciana o cuestiones que te parece que son nodales para tener en cuenta tanto desde el punto de vista del articulado de una ley como desde el punto de vista del control ciudadano por parte de las comunidades? y mira hay cuestiones que son más puntuales de estos humedales y después bueno tener los humedales de turba en tierra del fuego hasta lo que yo decía de los humedales de altura son distintos y si no son consultadas las comunidades locales para que ese proyecto tenga las cuestiones básicas que las propias comunidades locales dicen que hay que tener porque también hay que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado con la interpretación del deseo de las comunidades locales muchas veces por ejemplo los isleños son muy poco consultados es una cuestión hasta digamos en cuestión de humedal de acá enfrente los isleños para venir a una reunión tienen que pagarse la nafta y tienen que gastar mil pesos de nafta para venir a una reunión a una asamblea y no tienen la costumbre de venir a una asamblea en 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 urbana digamos entonces es muy difícil yo creo que el piecas que creo que lo nombró lo nombró Sergio tenía dos principios que deben ser conservados y preservados en la ley que son conservar la estructura y función del ecosistema entonces conservar la estructura quiere decir que no le podés meter terraplenes que no le podés cambiar el curso de agua y hay otra cosa para mí que es fundamental que no podés usar agroquímicos son dos pero esto se refiere para mí tendría que ser principios generales para el uso para todos los humedales que cambia los esteros de libera hay arroceras que son muy usadoras de agroquímicos digamos entonces deberá haber tres o cuatro principios el principio de consulta a las comunidades locales la estructura y función de esos ecosistemas y después particularidades a lo mejor para cada humedal que es distinto en el caso de nuestra humedal acá enfrente se está vaciando de gente se está vaciando y yo creo que ese es un problema territorio sin gente queda apto para los grandes negociados entonces hay que volver a poblarlo porque en realidad vivir en el delta es muy difícil solamente por los pulsos del río vos imaginate que el río este que tenemos acá cambia seis metros de altura ahora está a un metro pero llega a tener seis y pico es impresionante el cambio el pulso que genera el agua subiendo y bajando y cualquier población cualquier emprendimiento cualquier actividad tiene que estar adaptada a esos pulsos y no al revés entonces para eso para mí hay que generar condiciones para que los pobladores originarios y aquellos que son de las familias que se tuvieron que ir puedan volver ocupar el territorio y estar acompañados por el Estado en las prácticas de uso que ahí haya nosotros hicimos un ejercicio para las islas fiscales con gente del INTA donde proponíamos que esas 100.000 hectáreas por ejemplo se les puedan dar en comodato a pobladores locales se pudieran así armar sistemas productivos que pudiera haber turismo comunitario hicimos todo un plan porque por supuesto no fue ni escuchado pero bueno ideas hay gente pensando en el territorio hay y yo creo que una ley no puede dejar de tener dos o tres de esos puntos más allá de que después la ley hay que hacerla cumplir y el mejor ejemplo lo tenemos la ley de bosque que no se aplica la ley de bosque no solo no se aplica en las multas yo conozco muy de cerca el caso santafesino hubo varios productores del norte de Santa Fe donde queda el bosque nativo santafesino que quemaron y echaron glifosato desde un avión vos me escuchás lo que yo te estoy diciendo para quemar el bosque para matarlo y después lo prendieron fuego y como quisieron usar el argumento de que estaba quemado ya no pertenecía no estaba bajo la protección de ley de bosques esos productores se les quiso hacer una multa estoy hablando de 4 o 5 años atrás la multa nunca se ejecutó y yo creo que eso pasa en todo el país entonces la ley sí pero sin decisión política de aplicarla es poco lo que llega a ser en territorio me quedo un poco con con la sensación de que las ideas la voluntad de actuar la capacidad de lucha que existe digamos en estas tramas formadas tanto por las comunidades nativas como por investigadoras e investigadores de la universidad e independientes por periodismo dedicado también al tema por muy pocos sectores tal vez de la política más profesional es decir que esa trama podría ser de algún modo el puntapié de la posibilidad de una gestión común esa gestión una gestión social una gestión común que incluya al Estado pero que lo exceda también porque lo que vemos es que el círculo vicioso del Estado y los privados nos ha dejado en la situación en la que estamos y en ese sentido no puedo dejar de ser algo escéptico al respecto por eso bueno me parece que es muy importante digamos escucharlos también como un llamado a quienes escuchan a seguir en el camino de la organización y a no cejar no solamente en plantear esta cuestión como una cuestión simplemente de la agenda de la semana o incluso como una de las pocas agendas digamos que la cuarentena dejó entrever bueno sino también como un verdadero llamado político así que bueno les agradezco mucho es corto el tiempo por ahí porque es muy complejo el tema pero bueno seguiremos insistiendo y seguiremos conversando muchas gracias por la invitación y a disposición cuando quieran seguimos conversando estos temas y muchas gracias por el espacio que es tan importante justamente por lo que hablábamos que no sean temas que se instalan en la agenda por un día es importante darle causa y empezar a instalarlo para problematizarlo gracias gracias Edu y gracias Ariel por la invitación gracias gracias chau Luli bueno seguimos con este pensando la cosa que va de este de temas que parecen lejanos a la coyuntura y otros que son tan centrales como este que acabamos de conversar y 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 Gracias por ver el video.